wow lo maté hola amigos bienvenidos a mi canal Dom Dom T yo soy Dominique y vamos a jugar Fortnite vamos a comenzar uy amigos estoy emocionado ok let's go baby uy vamos para acá Freddy gracias Alfonso y Tony no me acuerdo ok amigos tenemos que hacerlo somos unos hackers ganamos una partida ok tenemos que hacerlo no 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 veo a nadie o sea que no me gustan esta isla o sea que le gustan la isla a ella o tal vez le gustan esa es la de ella y la veo es acá ah que son mariposas no veo a nadie estoy yo solo acá voy a coger algunas cosas aquí un maletín pues el paso de las 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 que quedan oii oi 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 límite oi 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 ok uy, esto me sirve, esto me sirve esto lo he hecho y pongo esto ay, 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 ay donde se están disparando allá, mírenlos, allá allá voy y, chico ya, caminadas la, pum, pum, pum la alta y la mate ah, listo ay, ay, ay ay, ay, ay ahí, no, vamos uuuh acá están las maletas ya matan a los dos que caí ya matan a los que estaban acá ah, no, uuuh escúchale muchísimos pasos uuuh no me pensé que es acá en cada una me pensé acá acá yo no voy para el potato acá está ay, me toca salir si no me entiendo bueno, listo por lo menos matamos a uno escucho no pero no veo será que me voy uy, uy no se escucha todo no, no será que están acá es que no es que no es uno de estos me voy ni veo a nadie acá ok ah, mía, acá hay alguien ach, ya estoy acá arriba estoy arriba en un álbum vamos vamos lo matamos lo maté estaba concentrado a ver qué le tiene parece que tiene muchas cosas let's goooool uuuh caí mucho hay solo tiene uuuh ay, lo caí mucho toma 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 uy, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté ay mamá, donde dejé mi escupeta ah, aquí no, la otra la tenías descargada listo bueno, no, no, acá va a ser un mate acá va a ser un mate acá va a ser un mate uuuh, qué es esto uuh, cuatro será que la debo la dejamos mientras tanto no, para esta ahí le maté uuh Ya van a contar francos, francos. Gracias. Y acá tengo esta. Listo, tengo dos francos. No sé si vayan a servir. Bueno, pues esta me sirve. Ah, no. Esta me sirve. ¿What the? Eh, a ver, para acá. ¿Dónde? Ok. ¡Pushión! Ay, mira, acá. Allá había alguien que tiró. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Pensé que me había muerto por ese golpe. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué? No para. Ok, dejo a este. ¡Uy! Y de marzo. Bueno, eh... ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Anda, es que me voy! Bueno, ¿dónde está este? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde? No voy. Aquí voy. Escucho personas, pero no las veo. Dicen que están por acá. Bueno, y las veo. Y las escucho disparando. Me voy a abratir con los dos frangos. ¡Voy! ¡Ay, hay alguien con un carro! Se escapó con el carro, lo está intentando destruir, se está mirando, ay bueno ya se fue. Vamos a sacarlo, vamos la ciudad mega, vamos para allá, bueno, ahí hay un cofre, a ver que hay. Y por supuesto, esto me puede servir, ok. Primero, vamos allá. Allá, allá había alguien, míralo ahí. Wow, lo maté, tengo 25 de vida, venga me curo. Uy, como me mató con eso. Si no había dado, estaría muerto. Uff, lo bueno. Lo bueno. Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo, corriendo, corriendo. Mejor nos ponemos aquí, amigo, porque allá hay mucha gente, tal vez. Tal vez allá haya mucha gente. Aquí vamos. Alcanza, alcanza, alcanza. Voy para la cima Tranquil Uy, uy, uy Más de esos Estás de la tope de vida No escucho gente ¿Ve? ¿Hay alguien? Anda, se la mató Uy, hay mucho viento Ahí está apareciendo la casa ¿Verdad que voy por acá? ¡Escudo! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Por qué no se agarró? ¿Por qué no se agarró? ¡Ay, escudito! ¡Ay, ay, ay! Ok Me encontré escudito Estoy al 100% ¿Qué me llevó esta? Ahí está Y acá me llevó esto Pero ¡Wow! 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 Me encontré a alguien Espera, espera, espera Espera, espera Espérate Antes de franquearlo Yo he encontrado un lugar para Protegerme Tieneslo ahí ¡Mejor me voy! ¡Mejor me voy! ¡Mejor me voy! ¡Van a morir! ¡Estoy muy joven! ¡Estoy muy joven! ¡Estoy muy joven! ¡Uy, uy, uy! Tal vez se vaya Tal vez se vaya ¡Ya! ¡Me caí! ¡Uy, uy, uy! No me caí Ok Ya veo Es que va a mí ¡Mira mío! ¡Mira ahí! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡What's up! ¡Ahí lo veí! ¡Es una granja! ¡Eso es que me alejé! ¡Mira ahí! Está pidiendo Alguien ¡Uy, Lali! Se fue, se fue Se viene la locura ¿Dónde está? No lo veo No lo veo ¡Uy! ¡Uf! ¡Guata! ¿Dónde? ¿Dónde fue ese disparo? Me estaba disparando A mí ¿Dónde está? ¡Uy, uy, uy! Bueno, mejor me voy para acá ¿Dónde está? ¿Dónde marqué? Ah, bueno Ahí vamos ¡Vámonos! Apenas bajé Porque escucho disparos Cuando bajo Se están acercando ¡Escucho disparos! Los disparos Se ponen a escuchar Desde dos mil Millas Ok, no veo a nadie ¡Uy! Voy para esta cima Para allá de esta cima ¡Uy! Están perdiendo a alguien Espera, espera Espérate Espérate, espérate Espérate Tranquilo, es de acá Alguien se va Alguien se va Guata ¡Much! ¡Como me! ¡Mucho me curo! ¿Dónde está? Es que vienen por todos lados ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¿Dónde está? 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 para acá, se bajó, se bajó ya abajo para... mira hay muchos acá, casi vienen las peleas no hombre, no me doy me cubro, me cubro, me cubro oi, mira, cayó 待é tengo mío ay, tengo mío amigos estoy abechado para que no sepan que estoy acá ya voy para esta casa uy, 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 la tormenta, se me había olvidado corre están para acá y para aquí solo faltan 7 personas, por eso es que mejor miren las personas mejor estas cosas ayú 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 wow, wow, wow ya veo guapate a alguien fíjate xo 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mato! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde están? Solo quedan dos personas Solo quedan dos... No, o sea, antes que antes Solo quedan dos ¡Ay, me voy por la tormenta! Quedan dos Nego, quedan... Sí, quedan dos Yo mío los Espera, espera, despende, despende No... Yo solo espero que quede uno para matarlo ¡Ay, tengo miedo, amigos! ¡Tengo miedo! ¡Ay, ay, ay! ¿Ahí? No se fue Ahí está, vende Pero bueno que yo estoy acá ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Buah, wow, 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 wow! ¡Buah, también tengo que ir! ¡Me tengo que ir para la pelea! ¡Ah, allá está uno! Uy, ya suave quedan Uno Vender contra yo ¿Dónde estás, vender? Ya, porque tal vez me tome de sorpresa Está ganando Mira ahí Gané, gané amigos, gané Gané, gané solito, gané solito Gané solito Gané bolito Gané amigos, yo tenía mucho miedo Mi corazón estaba latiendo Re, rabito Re, rabito Es que Vender estaba matando a uno Le bajaron bien al Vender No se curó Vender Y yo encontré la que estaba Yo encontré la que estaba nadando La maté Y después veía por Vender Y después ahí la maté Ahí lo maté Puso La mochila De TMP Y Y Trató de cubrirse con eso Para que cuando se cubriera Curarse Pero no se alcanzó a curar Porque yo ya estaba más cerca Y ahí ya la había dado Uy, amigos Mucho Chao, amigos Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Dale a este canal Y el dedito Y nos vemos en el próximo video Bye, bye Y Su 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 Su